Hola, mi nombre es Diego Armando Barbosa Zaragoza, tengo 22 años, soy de Guadalajara, Jalisco, de la colonia Atlas. Tengo cuatro hermanos, Freddy, Omar, Gaby y Jocelyn. Jugué en el Atlas Paradero, a los 9 años llegué a las fuerzas básicas de Atlas. Tuve todo mi proceso que me tocó conocer a Gadi, a Pepe, a Garnica. Luego me fui a Venados, regresé y me fui a Dorados, me tocó jugar dos finales con Maradona. Y regresé a Atlas ahora, debuté contra Juárez. Me gusta leer, mi libro favorito es El anhelo de vivir de Vincent Van Gogh. Me gusta la música como la de Ricardo Arjona, Alejandro Sanz, Sin Bandera. Si no hubiera sido futbolista, me hubiera gustado ser tenista. Me gusta también mucho, mi color favorito es el azul. Me gusta la comida como la pasta, pero que tenga queso, con mucho queso. Mis expectativas aquí en Atlas, sueño algún día con ser campeón. Estar en la grieta de los niños héroes levantando la copa con toda la afición. Y pues creo que ya se me acabó el minuto, entonces adiós.